Ribera del Duero Con colores plateados y blancos Silvanus En la contraetiqueta tiene una leyenda interesante Que le comparto, la tiene en inglés y en español Dice Crianza con 14 meses de barrica francesa Mírame y verás el color de mi alma Susúrrate Y captarás Mis aromas a vida Tómame y hallarás el encanto De un instante Un vino con una contraetiqueta romántica Con el cual Volvemos a los Volvemos a los aromas Balsámicos, desde que lo tenía Servido me llegaba el aroma Es una bodega que Se crea Con Teófilo Asenjo Un hombre de esos Apasionados de la tierra Y el vino, muy dedicado a las Viñas, muy dedicado Muy dedicado a la producción En campo Como deben de hacerse los buenos vinos Un vino que duerme en barrica De roble americano y roble francés 14 meses Con una muy buena presencia De balsámicos 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 Para quien no conoce Son esos sabores a mentol No a aceite O a vinagre balsámico No a cheto Ni a vinagre balsámico Es Esos Aromas a hierbabuena Mentol Que a veces Podemos llamarle verdes Pero el mundo del vino Se confundiría Si decimos que es un vino De aromas verdes Es un vino de aromas balsámicos Una plantación en vaso Y una poda De plantación en vaso Que se hace una poda cuidadosa Que se hace una exposición Dirigida al sol No es en espaldera Como en aquellas Aquellos viñedos Que van en inclinación Este es un viñedo De 40 hectáreas Que se trabaja Muy directamente Como fue en su origen Y la etiqueta También nos habla De 28,225 botellas Un número limitado También tienen Si usted lo quiere ver En el Facebook Lo tienen en Bodegas.ceres Arroba Facebook Y Un vino con Buena percepción A bosque Con buen aroma A sotobosque Esta nariz De humedad De campo De ir a un A un bosque En el cual ha llovido Me gusta La percepción De chocolate El sabor En chocolate Aroma Y sabor En chocolate Vino carnoso Es decir Rico Bien balanceado En acidez 91 puntos Parker 90 puntos Peñín Premio Nariz de Oro 2008 Un vino Muy bien calificado Siempre Y con Viñedos De 20 y 40 Años El otro día Probé un Arroz Caldoso Con rabo De toro Un platillo Muy típico Español Y estaba sensacional Le iría muy bien A este vino También le iría Muy bien Un solomillo Con unas patatas Bien preparadas Con un poco de sal Con unos Piquillos del padrón Que son unos pimientos Que parecen chiles Típicamente español Que también se venden En México Y si queremos Hablar de una De una De un platillo mexicano Podría pensar En una pasta seca O en una pierna De lomo Adobada La pasta seca El fideo seco Que podría llevar Un poco de chipotle Y el lomo adobado Que lleva chiles secos Este es El vino Se llama Silvanus Es Denominación de origen Rivera del Duero ¡Gracias!